El día de hoy se está registrando un hito histórico en la historia de nuestro distrito. Y nuestro distrito, que es un distrito con una identidad muy fuerte, reconoce estos hechos. ¿Y por qué es un hito? Porque los grupos, las asociaciones, todo el movimiento cultural de Villa El Salvador ha asumido un compromiso, donde en ese escenario, todo el movimiento cultural diverso, teatro, música, danza, artes urbanas, han estado ahí diciendo muchísimas gracias a la gestión metropolitana de Lima por tener este espacio. Y diciendo, nos toca a nosotros, lo vamos a asumir, porque por primera vez, quizás, estamos siendo reconocidos y protagonistas, protagonistas en el escenario local, en estos cambios. Y decir también, que el día de hoy, una nueva palabra va a acompañar recreación junto con cultura, junto con solidaridad. Eso es lo que podemos decir aquí en Villa El Salvador, porque es así que se ha construido nuestra ciudad. Así que el compromiso de los grupos que hemos trabajado juntos todas estas semanas, ya está dado. Y cada pétalo que está alrededor de este CREA va a florecer. Y de aquí a un tiempo vamos a invitar a la alcaldesa y a todas las autoridades, y ella va a ver florecer, porque los niños van a venir al Parque Huáscar a jugar, a aprender y a crecer como seres humanos, como ciudadanos de Villa El Salvador. Muchísimas gracias, señor Susana Villarán. Muchísimas gracias a todos. Pues bienvenida, señor alcalde Inigo. Un placer estar con ustedes, señores regidores, autoridades que nos acompañan, vecinas, vecinos, dirigentes de nuestra comunidad. Creo que este momento, cuando los cuerpos danzan, cuando las voces cantan, nos enraizamos, nos enraizamos más con esta voz de Pachacamac que hemos escuchado durante toda esta mañana. Y seguramente ha movido todas nuestras raíces y estos árboles deben estar recibiendo esta energía humana. Que me parece fundamental encontrar este concepto donde la cultura, los derechos culturales, dialogan con los derechos ambientales. Eso me parece fundamental heredar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero para mí me parece también fundamental decir que están haciendo un centro cultural más en esta ciudad. Y un centro es el punto de encuentro de su gente, de la gente que hace la comunidad. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. No es solamente un edificio, no es solamente el ambiente que nos rodea, sino la gente que lo hace. Y esto lo sabemos en Vía El Salvador desde que llegamos. Porque creemos, alcaldesa, alcalde, autoridades, que cada grupo residencial siempre fue y es un centro cultural. Ahí aprendimos con nuestros dirigentes a valorar la cultura, a valorar el arte. Eso me parece fundamental decirlo. Y hoy día Vía El Salvador está tejido de una gran cantidad de grupos culturales que le dan vida de una manera autogestiva y autogestionaria. Y hoy este centro cultural se suma a ello. Y me parece también importante el aspecto ambiental, porque está conectado sobre todo a las mujeres de nuestra comunidad. Yo quiero aquí en este espacio recordar a muchas mujeres ambientalistas que empezaron este parque industrial. Y muy en particular en Clorinda Bonifaz, la madre del regidor Rafael Cumpín, que fue una de las pioneras de lo que es la actividad ambiental de parte de las mujeres. Porque son las mujeres las que nos enseñan a cuidar los árboles y las plantas. Y quiero terminar esto porque me conmueve mucho que hay un espacio aquí, que es la biblioteca, que lleva el nombre de nuestro querido padre Eugenio Kirke, para quien realmente pide un voto de aplausos porque es nuestro símbolo de la cultura en Vía El Salvador. Nuevamente gracias porque es una sorpresa más. Hemos pasado del Museo Paleontológico a este Museo Crea. Gracias, Municipalidad de Lima. Y esto no puede parar. Gracias.